¿Ustedes se acuerdan de Steve Martin? Ese Pokémon legendario que hacía antes películas de comedia. Si se acuerdan de él, se recordarán de la película más barato por los cena. Así que antes de resumir esta película, primeramente les voy a presentar todos los personajes. Porque la familia está formado por 12. Aquí les va. Sarah, Kay, Lorraine, Nora, Charlie, quien de vez en cuando por cierto hace de Superman. Henry, Jake, Jessica, Kim y los gemelos Mark y Kyle. Ya con la familia presentada, ahora sí empezamos el resumen. Estamos en la grabación de Lorraine. Uno de los hermanos, Bob y Nora, en esta misma fiesta de grabación, anuncian que se van a mudar. Y vemos que a los padres no les gusta la idea. Como si los otros 10 hijos no les fueran suficientes. Cielo, tienes 10 niños todavía. Ah, lo olvidé. Ya que todos sus hijos están creciendo y se están yendo, se sienten que los están perdiendo. Y planean irse de viaje a la casa del lago con toda la familia. Nada más llegar a la casa, hacen tremendo desastre para inaugurar las vacaciones con el pie derecho. El ruedor. Díganme que no son mis llaves. ¡Ah! ¡Hay explosivos de la casa! ¡Hay que caiga! Por cierto, al frente del lago vive la familia Molton. El dueño de la casa se llama Jimmy Molton. Y su historia con Tom va desde muy atrás. Y es que antes ellos eran amigos y se pasaban compitiendo todo el tiempo. Pero que Tom siempre ganaba. Pero por lo que puedo ver, a Jimmy no le ha ido nada mal. Nada mal. Invitaron a la familia entera a comer. Jimmy también fue invitado a esta fiesta. Y viene acompañado de su esposa Serena, que se las presento ahora mismo. Lo que también tienen que saber es que Char Boy sale en esta película. Y sinceramente, por él es la única razón que la estoy viendo. Los dos niños trajeron fuegos artificiales. Jimmy, mientras es un arrogante, aprovecha para que Tom y sus hijos queden en ridículo. Diciéndole todos los logros que sus hijos han tenido. Y que sinceramente, por lo que él dice, todos sus hijos son básicamente perfectos. Aquí les va. Dos en Andover, uno en Exeter. Calvin en Yale, terminando una investigación en física molecular, generando cientos de logros. Elliot salió en Sports Illustrated, la no en Snowboarding, los nacionales. ¡Cuesta abajo! Ya se sienten mal ustedes mismos, porque yo por lo menos estoy aquí llorando, ¿ok? Y por cierto, ¿se acuerdan de los fuegos artificiales que les acabo de decir? Mírenlos en acción. Jimmy dice que le tenía mucha envidia a Tom. Y por eso es que se comporta como un imbécil. Al próximo día, Tom tenía muchas ideas para actividades familiares. Pero todos querían ir para la casa de los Morton. Que, o sea, no los culpo de Grellys, porque si fuera yo también me iría. Tom se alta y decide reparar todo. Y aquí un montaje de Tom, siendo inútil. ¡Aún no está el columpio! Tom quería que todos acamparan. Y Lorraine tuvo una idea increíble. Muy buena esa, Lorraine. Por otro lado, los muertos estaban espiando. Y si los ve el que la acampan, nosotros también. Y ahora no podía faltar la guerra de canto. Michael Finnegan, he had some whiskers on his skinnigan. The wind blew them off and they blew in again. Paul, Michael Finnegan, beginning again. They're once with a man, lady. Les damos una sopa de su propio chocolate. Oh, Ken. By and by, Lord, by and by. Oh, no, let's get it. Oh, no, let's get it. We're going to the sky. And they might stop spinning. And he had some whiskers on his skinnigan. By, Lord, by and by. Oh, yeah. Well, there's a better. Oh, yeah. Home awaiting. Home awaiting. In the sky, Lord. In the sky. Oh, él siempre quiere competir. Paul, lo que pueden ver, tanto como Jimmy y Tom buscan cualquier cosa para poder competir y ponerse ridículos el uno del otro. Al siguiente día, Jimmy invita a toda la familia Burger a su casa. Cuando llegan, Sharkboy con el halcón rápido ataca. Y pues no, les impresiona que Jimmy sigue siendo un imbécil aprovechando para restregarle la cara a Tom las victorias de él y su hijo. Superman, por otro lado, también aprovecha a atacar y estos tipos de verdad que las hormonas están, era, por todos lados. Tom le pide a Sarah que si aún tiene sus dotes de bromas para hacerle una Jimmy. Y aquí el equipo se prepara para el ataque. Pero que el ataque sale mal. Tom se siente un poco mal porque él dijo que no iba a dejarse llevar por la competencia. Por otro lado, nuestro chico Superman va con el tiburón al ataque. Y ambos de estos dos chicos tienen en común que sus padres son muy controladores. Y podemos ver que de primera ya se gustan. Tom y Jimmy quedan en un partido de tenis. Y aquí empieza la siguiente competencia. Jimmy le falta respeto a Tom diciéndole que sus hijos son indisciplinados. Y se que echa a perder a su hijo y terminan haciendo un trato. En el carnaval del verano se van a enfrentar las dos familias. Baker vs. Morton, por la copa familiar. En el festival Mortock vs. Baker, por la copa. Trato hecho. Así que empezamos el entrenamiento de la familia muy militarizado. Y que se nota que los resultados van a ser buenísimos. Como era de esperar si ninguno de los hijos quería participar en esto. Y además de que Tom los estaba presionando demasiado. Shireboy invita a Sarah para el cine. Tom es muy entrometido. No pudo aguantar si fue a seguirlo. Lo más que sí es que se terminó encontrando con Jimmy. Que básicamente hizo lo mismo. Aquí viene Shireboy con la movida secreta. Y para los que no saben cuál es la movida secreta. Tom por favor explícanosla. Se calientan las cosas entre ellos dos. Y no, no, no hablo de los niños. Ok, no hablo de los niños. No son cochinos. Morton y Tom terminan discutiendo. Poniendo a sus hijos en ridículo. Sarah se molesta. Y todos los hijos se enfadan con él también. Porque él ya los estaba presionando a todos. Y controlándole sus vidas a cada uno de ellos. Lo único que fueron a la competencia. Fueron Tom y los gemelos. Y la madre le dice a todos los niños. Que su padre solamente quiere pasar tiempo con ellos. Y ahora más importante. Ya que se están haciendo grandes. Y los está perdiendo. En la competencia. La tropa Morton ya está preparada. Pero antes de comenzar. La tropa V. Que era llegado. Y ha llegado la hora de acabar con nuestro enemigo. Pero ¿Cuál es el plan? Tú te estarás preguntando. Este será nuestro plan. Solo piten sus gargantas y aplástenlas hasta que se asfixien. Concéntrense y recuerden el gran plan. ¿Y cuál es el plan? Es cierto. No tenemos un gran plan. Pero bueno. ¡Guardia arriba y atacar la montaña! ¡Exacto! ¡Ese es el gran plan! Ambas familias estaban bastante niveladas. Ganando uno Morton y uno Becker. Y como al final de estábamos con un empate. Se decidió hacer el desempate. Una batalla de canoa. Familia contra familia. Pero como todos los integrantes de la familia tenían que competir. Y los Becker tienen a alguien embarazada. Estuvieron a punto de dejarlo ahí. Hasta que en la embarazada. Salió el ataque. Lo voy a hacer. Acaba de enfadar a una embarazada con muchas hormonas. ¡Son nuestros! Y chicos. Aquí tenemos la última competencia. Y aquí vamos. Morton y Becker empiezan bastante nivelados. Pero que los Morton se adelantan. Y cuando los Becker estaban a punto de convertirse en Super Saiyan. ¡Se le rompió la fuente! Deciden desviar sus canoas. Para ver si pueden encontrar una calle. Y gritan a los Morton para que los ayuden. Pero que a Jimmy no le importa. Jimmy lo único que quiere es ganar. Y aquí es cuando la burbuja explota. Porque los hijos de Jimmy se les revelan. Soy una persona que intenta tener su propia vida. Y esta no es mi idea de vivir. ¡Anny vuelve este bote! Tendrás que ganar sin mí esta vez. ¡Eliot no lo hagas! ¡No te atrevas! ¡Pertuosos! ¿Qué sucede contigo? ¡Quiero ganar! No lo entiendes Serena. No es por mí. ¡Es él! ¡Es Tom! Oye. Tus hijos quieren decirte algo importante. Y a no ser que quieras la esposa. Número 4. Debes escucharlos. Y aquí vemos que por estar tan celoso. Todo este tiempo de Tom. Literalmente. Perdió a su hijo. Por otro lado llegamos a la calle. Por primera vez las familias se unen. Dejando la competencia estúpida a un lado. Llegan al hospital y mientras esperaban. Sus hijos le dicen qué es lo que quieren hacer con su vida. Y que ya no quieren hacer lo que sus padres digan. Molton obviamente dice que siempre. Lo ha presionado mucho. Porque él quería ser un buen padre. Y que ellos tuvieran un buen futuro. Al final el bebé nace muy bien. Teniendo un momento muy hermoso. Y aquí termina la película. Las familias conviviendo en paz. Sin ningún tipo de competencia estúpida. Que nos separen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!